Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. 8 de noviembre, Catanubis Coin, Piedras Preciosas. Te regalamos una piedra preciosa, te regalamos una alejandrita, ¿sí? Porque has participado en el proyecto Catanubis Coin. Estos son las piedras preciosas, estos son alejandritas, ¿vale? Pequeñitas, más grandes, más pequeñas. Y la pregunta es, ¿por qué te regalamos una alejandrita? ¿Por qué regalamos una alejandrita a los que han participado en el proyecto Catanubis Coin? Pues muy fácil, porque hemos encontrado alejandritas en la mila de mala cacheta asociada al proyecto y no sabíamos que había. Y porque nos lo habéis pedido. Ha habido gente, oye, ¿puedo recibir de lo que hay en la mina? ¿He comprado tokens? Pues tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Claro, no tiene mucho sentido enviar cobre, enviar tantalio. Pero sí tiene sentido enviar piedras preciosas, ¿vale? ¿Qué tienes que hacer para que te enviemos las alejandritas? Bueno, pues todos aquellos que tengan 100.000 tokens o más, en el momento del TGE van a recibir su alejandrita. 100.000 tokens o más. ¿Qué haremos? Pues te pediremos tus datos, ¿vale? Nombre, dirección y demás, si quieres recibirla, y te la enviaremos junto con el correspondiente certificado gemológico. A todos aquellos que tengan 100.000 tokens o más, les enviaremos una alejandrita con su correspondiente certificado gemológico. Ya hay bastante gente que la va a recibir, pero por nosotros encantados. ¿Vale? Recordaros que el token ahora está en Pinsale a 0.015, que ya este mes nada más, porque ha habido alguno. Oye, la Pinsale que hemos visto que se hace, 0.015 dólares, fecha del DEXTEC es el 22 de junio. El stacking, como siempre, está en la liberación del token 3369, el link de compra y el teléfono de soporte, ¿vale? Ni más ni menos. Así de sencillo. Los que tengan 100.000 toques o más, recibirán su alejandrita con su correspondiente certificado gemológico. Muchísimas gracias y nos vemos pronto a Punta Alto y nunca dejes de crecer. Un abrazo y hasta siempre.